El acoso a las mujeres no cesa. Una estudiante denunció a un hombre por hostigarla desde las redes sociales. Además asegura que no fue atendida en la comisaría de Surco tras presentar la acusación. Una joven de 22 años no puede dormir tranquila y hace poco sufrió una crisis nerviosa. Denunció que un sujeto quiere ser que su casa en Surco la acosa por redes sociales desde hace años. A pedido suyo mantendremos su identidad en reserva y la llamaremos María. Empieza a seguirme en Snapchat, en Instagram. Se crea dos cuentas falsas en Instagram más un cuento original de las cuales yo lo tuve que bloquear. ¿Tú tienes temor de que este sujeto atente contra tu vida? En verdad sí. El domingo pasado a la una y media de la madrugada me empieza a escribir que me ama y aunque lo bloquee mil veces va a seguir amándome. Y ese amándome entre comillas a mí me sonó amenaza. Esta universitaria refirió que su acosador se llama Juan José Orgeda Chandubí. Según la denunciante, él creó varios perfiles en distintas redes sociales para escribirle, pero luego los ha eliminado. María hizo público su caso a través de su cuenta en Facebook. Después de esto, muchas chicas que no la conocen se pusieron en contacto con ella afirmando haber sido acosadas por esta misma persona. Me he dado con la sorpresa de que somos más de 40 mujeres recopilando todos los posts de Facebook que han sufrido un acoso suave o un acoso fuerte. Aquí mostramos capturas de algunas chicas que aseguraron haber sido contactadas por el presunto acosador. Es un enfermo. Acabo de ver las fotos y es el mismo que me escribió en la madrugada y también me hablaba por Facebook. Chicas, tengan cuidado. Una vez que lo aceptan al Facebook, no te permite eliminarlo. El es de mi promoción y nos escribe a varias personas. Ni siquiera me atrevo a bloquearlo porque tengo miedo de que sepa dónde vivo. Otras le mandaron parte de los mensajes que este sujeto les habría enviado. Me bloqueas. Seguro con tus giles ni les dejas en visto y te acuestas con ellos. Llamamos a los dos números telefónicos de los cuales mandaba mensajes de WhatsApp a María, pero no contestó. Fuimos a buscarlo a su casa en Surco y nos atendió su madre. Les voy a pedir, por favor, que se retire. Pero su hijo no es nada de lo que lo están acusando. Nada, señor. No es un acosador su hijo. No es un acosador. Es un chico. Es un hijo de familia. No. La chica buena ha puesto cosas que la verdad me llaman la atención. No, no, yo no quiero hablar, sino quiero hablar con mi abogado. Consultamos sobre este caso al abogado penalista Roberto Miranda. Para el especialista, la joven puede denunciar al presunto acosador en el Ministerio Público por los delitos de coacción y marcaje. El artículo 151 describe a la coacción como el hecho de determinar la voluntad de una persona o doblegarla en base a amenaza, de repente, a una intimidación. Y el otro que es el marcaje o reglaje es hacerle el seguimiento, el espionaje, el decir, yo ya te vi, ya sé con qué color de ropa estuviste hoy día. El doctor Miranda agregó que las señoritas podrían pararse también en la ley de eliminación de violencia a la mujer. Y dentro de las 72 horas, un juzgado, que es el juzgado de familia, el competente, podría calificar para los efectos de, en una audiencia, facilitarle a ella medidas de protección que provocarían el alejamiento y la incomunicación de parte de este sujeto. Los padres del estudiante vienen apoyándole emocionalmente en esta situación. Gracias. 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 Gracias.